¿Cómo es el nivel del tenis de mesa aquí en la Argentina? El tenis de mesa en la Argentina ahora a nivel regional está mejorando bastante. De hecho, a nivel continental, desde las categorías menores hasta las categorías mayores, de a poco se empiezan a cosechar cada vez más medallas. Y creo que después de este rendimiento que vimos en Tokio 2020, podemos decir que ya podemos empezar a aspirar a nivel mundial, porque son dos jugadores que no nacieron tocados por la varita, sino que completamente trabajado, 100% la dedicación, el profesionalismo de ellos, también demuestra que con un gran trabajo se puede empezar a soñar con un tenis de mesa argentino que de a poco empiece a asomarse a nivel mundial y que sea reconocido también por todas las demás federaciones de todo el mundo, incluso de las potencias. Y además, Pau, me parece también muy destacable el hecho de remarcar y no dejar de hacerlo, de que Argentina tenga dos tenistas de mesa, dos tenistas de mesa clasificados en un juego olímpico. Tiene un mérito enorme porque, per se, la clasificación olímpica ya realmente es una proeza desde lo deportivo.